Luis Alberto Elvenado López ya no es el contendiente desválido de peso pluma que alguna vez fue. Con la correa de la FIP sobre sus hombros, el púgil de 30 años está en pleno ritmo. Últimamente, el actual campeón no ha tenido más que oponentes de renombre. Hasta ahora, dos defensas del título menos y un camino infinito por recorrer. Después de vencer a Michael Conlan por knockout en el quinto asalto, López se enfrentó a otro peleador notable, esta vez en la forma de Joed González. López prometió castigar al contendiente marginal, llegando incluso a decir que se convertiría en el primer hombre en detenerlo. Sin embargo, González, al menos, demostró que su barbilla estaba hecha de hierro irrompible, antes de perder una decisión competitiva. Una vez que le arrojaron un micrófono a la cara y las cámaras le apuntaron directamente, López continuó diciendo que su título de la FIP es un poco solitario. Con la división de peso pluma albergando a varios otros oponentes, López puso un objetivo en la espalda de Robéis y Ramírez. El actual campeón de la OMB no se ofendió con las palabras de López. De hecho, se recostó y sonrió. Tener dos medallas de oro olímpicas es uno de los logros de los que más se enorgullece, pero poseer dos títulos de peso pluma simultáneamente haría a Ramírez lo más feliz posible. El peleador de 29 años tiene que conservar su título cuando regrese al ring el 4 de noviembre contra un oponente aún por determinar. Mientras el desastre no asoma su fea cara, a Ramírez le encantaría pelear contra López lo antes posible. Ir y venir en los medios no es realmente el estilo de Ramírez. Todo lo que quiere hacer es ocuparse de los negocios el 4 de noviembre, tener un proceso de negociación breve y agradable con López y pasar a un choque de unificación en la primera mitad de 2024. Es hora de dejar de hablar y darle a la afición lo que quiere. Cuba vs México, campeón contra campeón, dijo Ramírez en su cuenta de redes sociales.